Estamos de regreso en Evas Urbanas y en esta oportunidad de un tema apasionante y es precisamente como la tecnología ha venido inmiscuyéndose y los cambios en todas las áreas y todos los ámbitos, el marketing digital, la evolución de la publicidad y hoy contamos con la presencia de un erudito en la materia, gerente general de publicidad comercial Dax Meneses. Bienvenido Dax. Gracias Cristiana, gracias por tenerme aquí, gracias. ¿Cómo estás? Contenta porque amo el tema de la publicidad y me gustaría que nos compartieras hoy en día el no estar actualizado en materia de digitalización, por ejemplo, en cuanto sobre todo lo que en lo que se marca tanto que es la publicidad, todos estos cambios que se han venido dando en los últimos años. Me gustaría que nos comentaras con tu amplia experiencia en el manejo de agencias de publicidad, ¿de qué manera ha venido evolucionando la publicidad? Yo creo que el tema principal es el centro, el foco. Antes las marcas se enfocaban en ellos mismos, en el mismo marketing y hoy en día nos estamos enfocando en el cliente. Es customer centric, marketing centric. Yo creo que ese es el cambio más principal porque siempre hemos estado gritando las marcas, las empresas, las agencias de publicidad, hablando de nosotros, hablando de nuestros productos, cuando deberíamos de estar hablando sobre las necesidades de los clientes, qué es lo que necesitan ellos. Creo que eso es importante y al mismo tiempo he visto de alguna manera, porque tengo trabajando también algunos años con publicidad comercial, el acompañamiento que dan a las marcas, a las empresas, a los negocios, que eso es importante. Ustedes, como publicidad tradicional, al mismo tiempo han venido actualizando al personal y ustedes también, la gerencia, en cuanto al marketing de contenido, al marketing digital y toda esta transformación digital. ¿De qué manera sentís que es importante que la publicidad tradicional se adapte a estas nuevas tecnologías? A nivel regional, el grupo de publicidad comercial, desde El Salvador hasta Costa Rica, ha estado en una tarea de entrenar no solo al departamento de marketing digital, sino a toda la agencia. En El Salvador estamos hablando de una agencia de 300 personas, en Costa Rica es otra agencia de 200 personas. Desde el gerente general competitivo hasta la gente de administración se está certificando en temas digital. Ahorita nosotros en Nicaragua nos acabamos de certificar en inbound marketing, que es este tema que estamos hablando, enfocarnos en el consumidor y no en las mismas marcas o en las mismas empresas. Y algo interesante porque está bien que el departamento de marketing digital esté certificado y que maneje bien el tema, pero es mucho mejor que toda la empresa de todas las distintas áreas, medios, cuentas, BTL, producción, creatividad, tengan ese chip digital y esa nueva tendencia que estás mencionando vos. Ahora, ustedes, como se ha visto una explosión de nuevos negocios, de empresas medianas, pequeñas, ustedes como agencia de publicidad también pueden elaborar, porque generalmente se les tiene un poco de temor a la agencia por el alto costo que conlleva la elaboración de estrategias. ¿Ustedes también tienen opciones para pequeñas empresas? Por supuesto, por supuesto. Hoy en día hay agencias pequeñas de boutique creativas, boutique digital, o solo te hacen BTL, o solo te hacen producción. En publicidad comercial hacemos todos los ramos, todas las distintas áreas, desde relaciones públicas, inventación de mercado, obviamente el tema digital. Obviamente tenemos grandes clientes, como te dije, que somos un grupo que estamos en todo Centroamérica. Tenemos clientes que se manejan en Costa Rica, se manejan en Guatemala, se manejan en Nicaragua. Probablemente igual manejamos clientes pequeños, medianos, pymes. O sea, hay suficiente y se puede atender a todo el diferente tipo de clientes que existen. Ahora, para quienes aún no conocen lo que significa el marketing digital, ¿qué es? Bueno, lo podemos dirigir básicamente, tal vez como te lo dije al principio, todo lo que es el tema marketing digital. Es un cambio 100% en el foco que la manera tradicional que se viene haciendo la publicidad. En lugar de estar gritando a los diferentes medios tradicionales como televisión, prensa, radio, el mensaje del producto de uno es generar contenido suficientemente rico e interesante al consumidor que ellos son capaces hasta pagar por esa información. Que vos misma sos experta en el tema y lo sabes y lo vivís haciendo en tus canales de YouTube, en Twitter, en Facebook. Es información tan interesante y tan buena que la gente va y lo busca. Y eso es la diferencia ahora. Darle ese giro. Ahora, en cuanto a la publicidad tradicional versus la publicidad, digamos, por decirlo de alguna manera, de ahora, que va de la mano de una manera muy importante con redes sociales, entre otras plataformas. ¿Crees vos de que, por ejemplo, para una empresa, qué tan impertinente sería solo enfocarse en lo digital y dejarla tradicional y viceversa? Sí, creo que definitivamente no podemos dejar los tradicionales, no podemos dejar los medios tradicionales como televisión, prensa y radio. Hay que tener un mix coherente. En los últimos 10 años, 15 años, la parte digital venía haciendo un 5%, un 6%. Hoy en día puede ser un 20% del mix total de las empresas grandes. Y hay algunas que se están subiendo la barra y haciendo un poquito más. Probablemente no se están saliendo del mix tradicional. Según tu experiencia, ¿cuál consideras que son los errores? Porque estás acostumbrado, además, a lidiar con los gerentes, con los gerentes de mercadeo, con los líderes de las empresas que a veces no hacen eco o caso de lo que le está sugiriendo la agencia de publicidad, que es el experto. ¿Qué errores consideras que cometen las empresas a la hora de querer hacer más bien una estrategia? Yo creo que es lo mismo que venimos hablando desde el principio. Vos sentado en esa silla como gerente de marketing o de dueño de la empresa, quieres ver tu anuncio, quieres hablar de vos, pero al final el cliente, como estamos diciendo y lo repito, el cliente no quiere escuchar de tu marketing, él quiere escuchar de sus necesidades, cómo le vas a resolver sus problemas. Y ese es el problema más importante y más duro que uno se da con los clientes. Mira, no te vayas tanto retail, no te vayas tanto promoción, eso lo podemos hacer en otro canal, pero en canales digitales o tradicionales, hablemos de las necesidades que tienen tus clientes, quiénes son tus clientes y cuáles son sus problemas y qué ofreces vos para resolverle a esas cosas de sus clientes. Me parece muy atinado el hecho de que ustedes como agencia de publicidad estén tan compenetrados, tan completos, además en todos los servicios que ofrecen y como innovadores que son, están en la vanguardia, poniéndose totalmente al tanto de la tecnología y todos sus y todos los pormenores que conlleva, que eso es muy importante. La próxima semana o más bien, perdón, esta semana se va a estar desarrollando. La primera es festival de publicidad, ¿cómo es que se llama? Festival de publicidad. Van a estar participando. Por supuesto, todas las agencias suscritas a la UNAP e igual las agencias que no están y agencias boutique, agencias digitales que no están suscritas a la UNAP pueden participar. Vienen conferencistas de toda Centroamérica. Es algo, como bien lo dijiste, primera vez que se hace en Nicaragua. Este tipo de festivales se hacen en El Salvador. Hay uno muy famoso en Guatemala que me imagino que has ido o si no has escuchado el festival de Antigua. Yo quiero que me lleven a mí. Es ya una referencia de ese tipo de festival y ya nosotros como NAP estamos impulsando este tipo de actividades para que la gente que está estudiando mercadeo, publicidad, relaciones públicas, el marketing digital, obviamente, que vayan y que tengan en su propio país y qué mejor lugar que Granada de tener este tipo de información. Y es algo meramente, como lo estás diciendo, muy rico para este tipo de gente. Excelente que Nicaragua se esté poniendo también a la vanguardia que esté aportando en esta, porque para beneficio del público en general. Y bueno, te agradecemos la presencia DAX por venir a compartir todas las novedades en cuanto a la publicidad y el marketing digital. En una próxima oportunidad hay un tema que he querido abordar y tiene que ver con género y publicidad. En alguna oportunidad te vamos a invitar para que vengas también a compartirnos algunos de tus valiosos aportes. Excelente. Muchas gracias por tenerme, Cristiana. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos. Un temazo con Camila Medal, directora de entrenamiento de Alcarne de Nicaragua. El moving, el moving laboral, el acoso laboral, cuáles son las consecuencias, cómo se detecta al regresar.